Las autoridades dieron con la captura del expresidente del consejo del municipio de Chiriguaná Cesar, Walter García Machado, en la vía que de Casacará conduce al municipio de Codasi. La aprehensión obedece a que García Machado eligió junto a los demás exconsejales de manera irregular a la personera municipal para el periodo 2016-2020, situación por la cual el juzgado segundo penal del circuito, con función de conocimiento de Valledupar, condenó a seis corporados para la época. Walter García Machado, Alexander Barragán Galvis y Miguelina Horta Montegristo deberán pagar 54 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Mientras tanto, Ernesto Javier López, Javier Enrique Cadena Muñoz e Iván Antonio Cadena Rivera, también exconsejales, deberán pulgar 48 meses de condena por el delito solamente de prevaricato por acción, según indicó el juez en su momento, así como obligados a cancelar 66 salarios mínimos legales vigentes para dicha época. De acuerdo a las primeras informaciones, los ex servidores públicos, al parecer de manera arbitraria, eligieron como personera a Luzoán Caro Padilla, la cual no tuvo el mejor puntaje, situación por la que habrían emitido actos administrativos anteriores a las resoluciones 019 y 020. Walter García Machado, luego de su aprehensión, fue dejado a disposición de la autoridad que así lo requiere para cumplir la condena. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.